Música Si vas a Barranquilla con tu costilla, allá de Carnaval Si vas a Barranquilla con tu costilla, pregunta por Pachodal Que es un amigo de verdad, la búsqueda de Pachodal Como mi amigo Pancho en todas las cosas, no se ve el otro igual Como mi amigo Pancho en todas las cosas, no se ve el otro igual Pachodal es el mejor, para bailar y cocinar Pachodal es el mejor, para bailar y cocinar La Utipa, de Pachodal, la Utipa Ganar la Utipa, de Pachodal, la Utipa Ganar, ey Música